Ministerio La Hacienda Antigua Presenta El problema de Asaf vino cuando se apartó de la presencia de Dios Cuando él se apartó de la presencia de Dios Comenzó a mirar que su problema era más grande que él Pero se le olvidó que su problema no era más grande que su Dios Continúa creciendo la mano izquierda Continúa creciendo la mano izquierda Más 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 Chisman para mí en español Chisman en inglés Pero al lado tuyo yo veo una Ana I see it in your sight of Ana Es él Más 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 Tiene miedo de la maravilla Yo te entregué a Bonifacio Muerte, así, a mi chau Le he encarabado Ay, Dios mío, yo siento que hay que horrible Yo siento que hay que horrible No tengo plata, más de lo que tengo tengo Que hay una vacuna ¡Aleluya! Amén y Dios me dice lo que yo tengo con él what I have with him no other man has porque te he marcado para mí hay una unción profética que va a comenzar a afluir de una forma muy fuerte sobre tu vida que va a comenzar a afluir de una forma muy fuerte sobre tu vida que va a comenzar a afluir de una forma muy fuerte sobre tu vida serás pastor de pastores, ¿sabes? you will be a pastor of pastures pero primero vas a trabajar como evangelista but you're first going to work as an evangelist write this name in your heart in that table of your heart Estadio Olímpico República Dominicana te veo predicando en el Estadio Olímpico de República Dominicana Olympic Stadium from Dominican Republic veo una invitación que viene de Ciudad Juárez, México escucho San Miguel en el Salvador fueron Salvador y yo me di se odora, chaval da me enfermo levantándose la mappa la mappa a ay m donde la gloria 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 Los ayunos no han sido en vano Mi hijo Padre yo imparto sobre él Padre declare over here Ese donde ciencia That gift of knowledge In a way that no other man can have Dios mío yo veo este hombre viajando por todo el mundo I see this man travel in the old world And I see the sacred peril I'm watching many miracles God tells me There's a young man By the name Julio Jaramillo Y te vas a meter en un ayuno con Julio Jaramillo You're gonna get into a fast with Julio Jaramillo Y vas a impartir sobre Julio Jaramillo dice Dios And you will impart about Julio Jaramillo Lo que yo pongo en tu mano Yo veo a Julio Jaramillo ya me viene Praise God to me Julio levanta tu mano Lift up your hands Julio Lo siento bien terrible Sanando heridas Levantando al caído Su rollo está Es que hay madres que lloraron a Dios Y me dijeron a Dios confirmar el llamado de mis hijos And they second frame the calling to my children Ay Dios mío Alten está desesperado por Dios esta noche Are you desperate for God tonight Alten está desesperado por Dios esta noche Are you desperate for God tonight Ay Dios mío My God Entrarán en un ayuno junto You're gonna get into a fast with him Se desatará un avivamiento muy fuerte para la juventud A very strong revival will be loosened for the youth No la palabra sabiduría sobre tu cabeza I see the word wisdom over your head Dice Dios eres un bernabete mi hermano Vas a enseñar You're going to teach Dios te llevará a la prisión y a predicarle a los presos And God will take you to prisons to preach to the prisoners You will hear my voice in and out of a voice Have you asked for me Because you have asked to hear my voice You're going to hear my voice Ay, 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 ay Se lo dije que esta noche yo se pierdo bien fuerte I told you to Se pierdo bien fuerte Oye Comentaban que me llevó una vance though Con el valón ayer No tuve el privilegio de que usted me dijera su nombre en ningún momento Gloria a Dios Después se lo pregunto yo al Señor Él ve en el man Le pregunto a Dios Y él me dice Eso fue lo que más me gustó que solamente me dijo oren por mí y yo pero ni siquiera me decía su nombre señor como voy a orar por él que que puedo yo preguntarle a Dios solo te voy a decir algo la familia leal esta es una mano de Dios la familia leal está en mis manos veo una letra I en el principio como una si fuera una I en el principio de tu nombre tengo cinco personas sombras ella es ella que tiene que ser tu hija tu hija oh wow donde estaría ser quien es Bruno mi hermano tu hermano oh Dios lo conoce aleluya aleluya ¡Ay, yo de la mente, ¡dómalo, ya no voy a la madre! 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 ¡D y lo va a quebrantar por completo lo va a ser un nuevo hombre de carácter de principio a través de esos muchachos van a venir muchos jóvenes a mis pies, dice el Señor dice Dios, espas, te espera, tranquila porque vas a tener una experiencia conmigo dice Dios, espas, te espera, tranquila gracias de tu experiencia conmigo personal me voy a revelar a tu hijo tengo una forma especial el dolor que padeciste seis meses atrás lo voy a reponer en vos no me pregunten más por qué en silencio porque han llorado en la almohada y me han dicho Señor, ¿por qué pasó esto en casa? si no, no lo esperábamos así dice Dios, no he permitido todo oye Señor, porque quiero tratar contigo voy a hacer de ti una fe fuerte y virtuosa así ha dicho el Espíritu Santo no tengas preocupación ahora escucho a Dios como pocas veces Dios me habla abudible abudible escucho la voz de Dios y dice el Señor que sí que tu Padre está en sus mapas gonna vencer y auctione v deutschen ay que la madre la noña de mí ay que la madre la noña ay que la madre la peroja que envíe mis ángeles a recogerlos y esté en mi presencia, dice el Señor tranquilo es lo mío, tranquilo es lo mío a que la familia real es mía así ha dicho Dios a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano y a Miguel Martínez, Dios lo va a bendecir y a Miguel Martínez, Dios lo va a bendecir I will bless you y a Miguel Martínez que a Miguel Martínez que a Miguel Martínez I will bless you Yo va a Guatemala 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 ¡Papá, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha metido la lagra! ¡Ay, Dios mío! 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 Así dice el Señor, yo soy tu abogado. Yo peleo por ti. Y voy a terminar la transformación en tu vida. Porque voy a libertar a muchos a través de tu testimonio. Voy a cambiar tu lenguaje, Miguel, dice Dios. Y voy a cambiar tu lenguaje, dice el Señor. Y voy a cambiar tu lenguaje, dice Dios mío. Y voy a cambiar tu lenguaje, dice Dios mío. Y voy a cambiar tu lenguaje, dice Dios mío. Y aquí verás... Miguel, I choose whom I want. Miguel, yo soy Jehová. Miguel, I am the Lord. Y voy a guardar tu vida. And I'm going to keep your life. Para que predique mi palabra. So that you can preach my words. Así ha dicho Jehová. Just say the Lord. Y levanten la mano. Y adoran la gloria. Praise Him. Gracias por ver el video.